El miércoles 3 de enero, familiares y amigos despidieron con mucha tristeza al recordado Paco Arevalo tras darse a conocer su repentino fallecimiento, a la edad de 76 años, en su casa de Valencia. Durante su último adiós en el tanatorio, las cámaras de la prensa capturaron la presencia de sus dos hijos, Paco y Nuria Rodríguez, quienes se mostraron rotos de dolor por tan irreparable pérdida. La muerte del humorista trajo consigo un futuro incierto para sus descendientes, debido a que harán frente a una dura realidad económica porque la herencia de su padre sería bastante escasa, a pesar de tantos años de profesión y enorme popularidad. Según la información que maneja el diario La Razón, Paquito está en la actualidad sin trabajo y, si bien se encuentra a la espera de concretar una oferta laboral para ingresar a una empresa de seguridad, su situación financiera preocupa mucho a su entorno más cercano. Su hermana, Nuria, padece el síndrome de Williams y pasa la mayor parte de su vida diaria en un centro de día. ¿Qué es la enfermedad? No obstante, Paquito reconoció a sus allegados que, por el momento, a ninguno de los dos les falta para comer y pagar las facturas mensuales.